Ahora quiero compartir con ustedes la experiencia que viví en la clausura de la exposición Santo, el enmascarado de plata, imágenes, en donde también aproveché para celebrar mi cumpleaños y me acompañaron grandes amigos como el señor Rogelio Guerra, Mario Moreno Ivanova, René Franco, la licenciada Montelongo y bueno, una gran cantidad de amigos que estuvieron conmigo. Acompáñenme a ver lo que sucedió esta noche en la clausura de esta bella exposición. ¡Gracias!